Hola a todos, me llamo Jessica y vivo en los Estados Unidos, en Houston, Texas. Estoy emocionada porque es un día especial. Es el día de... es el día europeo de los idiomas y mi amiga Maureen Milward me dijo que necesito publicar un video en Instagram. Gracias, Maureen. Entonces voy a tratar de hablar cuatro idiomas. Voy a hablar español. Estudié español en la universidad por casi tres años y ahora estudio turco y persa. Y cuando era más joven estudié ruso. Ok. Ahora voy a hablar en ruso. Hola a todos, me llamo Jessica y estoy muy bien hablando en ruso. Ok. Ok. Hola a todos. Mi nombre es Jessica. Mi nombre es Jessica. Me llamo. 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 Mi llamo. Me llamo. Hola a todos, mi nombre es Jessica, estoy en Houston. Soy un profesor, soy un profesor, soy un profesor, y ahora estoy haciendo un proyecto, un proyecto de 52Pickup. Ok, so that last part about the 52Pickup project, that is my latest project, which is on Instagram and on YouTube. You can find it under For the Love of Languages and 52Pickup project. Thank you so much for listening to me ramble on and happy European Languages Day.